¡Suscríbete al canal! En Buenos Aires y también en toda Latinoamérica Porque a veces pasa que por cuestiones De costos o producción no se puede Llevar lo mismo para todos lados porque no entra Un avión o porque no entra... Entonces Tratamos de hacer todo lo posible para que Eso que vieron en Buenos Aires lo vean Acá y la verdad que logramos hacerlo Y estamos muy felices de que Latinoamérica pueda disfrutar de ese gran espectáculo Que es Disney Junior Express en vivo Con esta nueva aventura que tiene que ver Con el cuidado de la naturaleza, con un mensaje Maravilloso, con un mensaje Que hoy más que nunca se necesita Vamos desde lo simple A lo más importante que es El cuidado de la naturaleza Y rescatar un poco También los valores, como hacemos siempre Es uno de los mensajes Que tiene también Junior Express El valor de la amistad, el valor de la familia